Mi asistido, el señor Walter Rago, ha comparecido hasta la derecha, se ha hecho presente en el día de la fecha y bueno, esperamos que en el transcurso de la mañana sea indagado y desde luego que, como lo hemos sostenido desde el primer momento, lo reiteramos y ahora con mucho más énfasis, el señor Walter Rago de ninguna manera es cabecilla de ningún tipo de organización menos de esta por la cual se encuentra hoy detenido. Por lo tanto, bueno, nuestro trabajo va a ser de aquí en más que él aporte su verdad a la causa a los fines de que se esclarezcan los hechos investigados y sobre todas las cosas que él mismo recupere su libertad a la brevedad y que sobre todas las cosas que se deje bien en claro que esta causa de ninguna manera va a afectar su buen nombre y honor. En su momento, el señor Rago había solicitado, creo algo así, condiciones especiales para presentarse ante la justicia. ¿Esto se cumplimentó? ¿Por qué se eligió esta fecha? En realidad, lo que se había solicitado fue en su momento una eximisión de prisión, la cual si bien fue denegada, fue apelada, pero ante la necesidad de terminar con la situación de incertidumbre y habida cuenta que el mismo no tiene nada que ocultar, luego de un diálogo entre cliente y abogado, bueno, se decidió que lo mejor era presentarse ante la justicia porque consideramos que estaban dadas las garantías que nosotros pretendíamos, que eran sobre todas las cosas garantías de resguardo para él y su familia, atento a que había recibido una serie de amenazas. Por lo tanto, bueno, visto y considerando que hubo buena voluntad y predisposición de parte de tanto el Ministerio Público como del juzgado, bueno, el mismo en el día de la fecha se ha hecho presente y bueno, está aquí para brindar toda su colaboración a la justicia. Pero bueno, nosotros tenemos las pruebas suficientes para descartar de cuajo todas esas pruebas de cargo que hoy pesan en contra de él y bueno, será cuestión de que desde la defensa y a la brevedad se las aporte y como digo y repito, descartamos totalmente su participación como cabecilla en esta causa. ¿Se hizo un seguimiento a propósito de esas denuncias de amenazas que había recibido él o la familia? Sí, sí, bueno, eso obra en la justicia ordinaria, así que es también materia de investigación, pero bueno, al margen de eso, repito, nunca estuvo en voluntad de mi cliente, de mi defendido, evadirse de la acción de la justicia, sino muy por el contrario, buscar las garantías para que el mismo dé su colaboración en la investigación.